Las cuatro de la tarde con treinta y cuatro minutos, ya estamos de regreso aquí en Block noventa y dos siete, recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros al treinta y tres doce seis cinco cuatro cuatro siete tres, para que nos mandes WhatsApp, nos digas qué tal está tu tarde, qué estás haciendo, cómo disfrutas este calorcito, porque yo hace rato, eh, ah, perdón, ah, es que estaba leyendo una cosa, es que yo me distraigo como Dori, eh, les decía que yo me distraje, por ejemplo, hace rato me puse a cantar y que subí unos videos ahí cantando en mis redes sociales, para que los chequen en arroba Héctor Zamorano, porque para los que ya lo saben, eso trae mis pasiones, la música, en unos minutos más tendremos aquí a la que es la nueva conductora de la nueva temporada del programa Enamorándonos, este programa que ha causado mucha polémica durante varios años desde que inició su emisión, primero bajo la producción de Magda Rodríguez, y después, después de que Magda abandonara las filas de Azteca para pasar a Televisa, quedó bajo la producción de alguien más que no recuerdo el nombre porque nadie me ha pasado ese dato y nunca lo pude encontrar, eh, se queda a cargo de alguien más la producción, pero sigue con la conducción de Carmen Muñoz y de Adrián Rubio, me parece, ¿se apellida Adrián Rubio? Sí, no es cierto. Bueno, Adrián, el caso es que ha causado mucha polémica porque se han dicho muchas cosas alrededor de este programa, que es como una especie de reality, de encontrar pareja, pero dicen que ya está armado todo, que los chavos ya saben a lo que van, que casi casi llevan un guión, y aparte ha habido hasta agresiones físicas y cosas mucho más fuertes fuera del aire que han envuelto en escándalos este programa, y ahora llega la señora Penélope Menchaca, que tiene una trayectoria bastante amplia, sobre todo emparejando a gentes, porque ya la recordaremos en su ya conocido programa Doce Corazones, que inició allá por el dos mil cuatro, bajo el la tele, bajo el sello de Telemundo, ayer en el dos mil cuatro, este programa que causó también, pues mucha expectativa y mucha controversia, y además le gustaba a mucha gente, yo la verdad lo vi muchas veces y era bastante entretenido, y como que ahí Penélope se enfocó más en este rollo de unir parejas, entonces me dicen que ya está en la línea ella, que es originaria de la Ciudad de México, hija de Dolores Menchaca, directora del ballet folclórico del Estado de México, al cual se oye a los catorce años, así que por eso se le da muy bien el baile, y después, por supuesto, formó parte del icónico grupo Las Nenas a los diecinueve añitos, pero actualmente, y desde hace varios años, la conocemos como conductora. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero me encantaría hacerlo muy pronto, mi querida Penélope Menchaca. Hola, Penélope, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, feliz de la vida de andar aquí platicando contigo, y como bien dijiste, un día nos conoceremos personalmente y en persona. Yo sería el más feliz del mundo porque soy tu fan número cero, porque ya debe haber alguno número uno. Hombre inteligente, de buen gusto, desde que escuché tu voz dije, ¿cómo se nota que es inteligente este hombre? Pues claro, te saluda Héctor Zamorano, mi querida Penélope, oye, estaba hablando un poquito de tu trayectoria en televisión. Obviamente recordamos el icónico programa Doce Corazones que inició por allá el 2004. Sí, puedes creerlo, hice por catorce años. Suena fácil, pero se fueron un montón. Y emparejaste a muchas parejas, muchos se casaron, muchos se separaron, pero tenías como buen ojo, y yo creo que desde que entraste a la televisora de la Jusco, ya te tenían en planes de hacer programas de este tipo, ¿no? Pues sabes que al contrario, fue chistoso, yo creo que es el destino que me vuelve, ya sabes que el destino siempre se regresa como que a tus raíces, ¿no? Porque desde que yo llegué, nunca fue ni siquiera eso de, ay, Penélope va a hacer algo de amor, porque ya tenían uno enamorándonos, y después casi cuando yo empecé, empezó mi pareja puede. Es como que ya tenían dos que se prestaban como para pareja, se prestaban como para el amor, entonces realmente no había como lugar para mí para hacer otro tipo de show así. Entonces, al principio, pues no, las cosas no se dieron, no se acomodaron, hasta que de repente, pues esta pandemia nos trajo cosas extrañas en las que dijeron, pues ahora vamos a hacer estos cambios, y ahora les toca para acá, te vas para allá, y como te dije, yo creo que el destino me vuelve a meter al lugar, pues, donde empecé. ¿Cómo te llega la noticia de ahora encabezar un proyecto que encabezó durante varios años Carmen Muñoz, y que creo que le dejó su sello personal, pero ahora va a llegar Penélope a dejarle el suyo, que es muy conocido ese sello, y muy querido por mucha gente? Pues mira, gracias a Dios, me cayó junto con Carmen, que yo creo que eso fue lo mejor que pudo haber pasado, porque la quiero mucho, me llevo muy bien con ella, y en ningún momento hubiera querido que ella pensara que yo andaba ahí jugándole chueco, tratándole de decir, ay no, ahora tú llévala para acá, yo llévame para acá, que para acabar de, bueno, tú que conoces este medio, sabes que los últimos que tomamos esas decisiones somos nosotros, ni tenemos nada de ese poder para hacerlo, ¿verdad? Pero. Claro, claro. Ya estábamos, resultó, cuando digo que es la pandemia, fue porque durante la pandemia, cuando el pato se enferma, venga la alegría, y nos mandan a todos a nuestras casas, a mí me mandan a hacer la prueba, yo salgo negativa, y entonces me dicen, bueno, tú sí puedes regresar a trabajar, y cuando regreso me toca trabajar con Carmen toda una semana, y nos toca ser juntas, venga la alegría, y terminando el viernes, nos llaman a las dos para decirnos que iba a salir un rato del aire enamorándonos por lo de la pandemia, porque por ahorita pues no se podía hacer nada de que los muchachos estuvieran saliendo en citas, o que se estuvieran agafajando y cosas así, que normalmente deberían de suceder en ese programa. Claro. Que se va a parar, que ella se va para al extremo, hijo, pero cuando regrese, estamos pensando que se haga la segunda temporada, y ahora Penélope haga la segunda temporada, y tú te quedes al extremo. O sea. A las dos nos cayó igual de shock, ¿no? Pero, pues, ¿tú qué dices en esos casos? Claro, bueno, con mucho gusto, ¿verdad? No, claro. Y a las dos nos cayó de shock, pero te puedo decir que lo que realmente me hace sentir tranquila es que lo platicamos después, ella y yo, y me dijo, no, yo estoy completamente tranquila, siento que yo cumplí mi ciclo, me gusta que si es una nueva temporada, que ahora sea la nueva temporada contigo, entonces me siento tranquila en ese sentido, en el sentido de que la quiero y no me hubiera gustado lastimarla en ningún momento, ¿no? Bueno, ella está igual en la misma posición de, pues, que Dios te bendiga y que te vaya bien, y cada quien, pues, tiene que ir a darle ahora por su lado, y creo que otra cosa que me va a ayudar es, como tú lo dijiste en un principio, ella tiene un sello muy especial y yo tengo un sello también completamente diferente, entonces, por más que sea enamorándonos, pues, tiene que ser otro enamorándonos, de verdad, de otra temporada, porque simplemente mi manera de ser, el de ella es como más dulce, yo soy más sarcástica, yo soy más méndiga, entonces, como que la manera de conducir es completamente diferente. Claro, y aparte, digo, ahorita que lo comentas, de cómo les llegó la noticia a las dos, pues, sí, hasta yo, cuando me lo cuentas, me quedé así como, wow, o sea, que cuando le ofrecen a Carmen irse al extremo para descansar un poco el proyecto, ella ya sabía de algún modo junto contigo que iban a regresar una segunda temporada, pero ahora liderado por ti, ¿va a seguir Adrián Cueh contigo? ¿Vas a tener algún conductor? Pues mira, hasta ahorita todavía siguen decidiendo todo eso la producción, todo eso lo están viendo ellos, de hecho, también ahorita están haciendo todos los castings virtuales, en los que si la gente quiere mandarnos su video, con mucho gusto se acepta de por qué quieren ser amorosos y por qué están buscando el amor y qué es lo que están buscando en el amor. Entonces, todo eso se está haciendo en esto, todo este proceso, porque acuérdate como ahorita nadie puede verse, no podemos ni siquiera tener el contacto con los amorosos de bueno, vengan para acá, vamos a platicar nada, todo es por el internet, también toda la gente no está trabajando desde las oficinas, nosotros sí que vamos porque tenemos que salir en la televisión, pero los de las oficinas no todos trabajan, entonces todo se está haciendo como en videollamadas y nos estamos adaptando a esta nueva forma de trabajo, ¿no? La nueva realidad que tanto se ha mencionado, mi querida Penélope, pero obviamente como acabas de mencionar, vas a ponerle tu sello sarcástico, tu sello cachondo, porque tienes que sacar ahí el cuchiplancheo y todo. Claro, pero acuérdate que no se pueden tocar. Ah, no, 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 pero por lo menos indicado, para que tú los guíes. Sí, obviamente vamos a tener que sacar la creatividad para encontrar una nueva manera de hacer citas y de salir juntos y de conocerse ahí sin estar agasajando, pero también tengo la ilusión, porque qué puedo decir, soy soñadora, tengo la ilusión de que regresemos a lo que dice el nombre, que es enamorando, ¿no? Nos vamos a enamorar, estamos enamorándonos, entonces lo que quiero es que se dé más tiempo como a ese momento en el que el flechado llega, que tú en tu casa digas, ay, sí, sí me gusta para ella, ¿viste lo que dijo? Es perfecto para ella, o no, si le dice que sí, es que está loca, porque ese hombre la vas a sufrir, lo que sea, pero quiero que volver a regresar a esa magia en la que tú en tu casa también te emociones y quieras saber si quieres salir con él o no quieres salir, porque siento que de alguna manera, conforme fueron pasando los años, se fue como desviando un poco más a pleito, que a realmente a interesarnos de si realmente son parejas, si van a querer estar juntos, también no quisiera tener amorosos que duren ahí tres años, cuatrocientas citas en las que nada más quieren ir a triunfar a la televisión, ¿no? Como la bebesita. Deja tú ya eso, a fin de cuentas ella ya está, ahorita ya. Ella pasó. Pero, sí, pero a lo que voy es que siento que muchas veces se volvía a perder eso, era tan era su deseo de estar en televisión, que no iban a terminar nunca saliendo en serio con nadie, y tampoco quiero eso, quiero que, quiero que, que tenga la esencia que tiene también el programa. Fíjate, Penélope, que te oigo, y de verdad me da gusto que vayas a encabezar esta nueva temporada porque se te oye esa ilusión, como bien lo dices, y esa honestidad en tus palabras, porque tú sí crees, tú eres una persona, se nota y siempre lo has manifestado, crees en el amor y crees en que la pareja puede estar junta y puede durar y no sean desechables. Y aparte, como bien lo mencionaste, es un proyecto que, a pesar de que estuvo en el gusto del público tanto tiempo, se fue desvirtuando y hay mucha polémica alrededor de él y ha habido mucho escándalo alrededor de él. Sí, y mira, y si hablo, hablo porque lo sé, porque tengo 20 años de casada y porque después de los 14 años que he hecho estos programas de amor, te puedo decir que todo, todo se basa en esas primeras pláticas, en que tú hagas las preguntas indicadas, en que realmente estés buscando, sepas lo que estás buscando y cuando escuches algo que no va con lo que quieres, automáticamente lo deseches y digas, no, no es para mí, se acabó, no importa que esté buenísimo, lo bueno de todo esto es que no se van a ver. Entonces tú no tienes como esa primera parte de, ay, pues está bueno y ya no escuché qué dijo, ¿verdad? No, claro. Digo, el amor luego muchas veces entra por los ojos, pero eso se acaba muy rápido si no se mantiene y no se riega esa plantita todos los días. Y créeme, yo estoy convencida que uno, cuando los matrimonios no funcionan o las relaciones no funcionan, es porque tú empiezas una relación por las situaciones equivocadas, porque ya llevo muchos años de novia, ya mejor me voy a casar, no, pues porque si no es este con quién ya estoy bien ruca, o no, porque estoy embarazada, pues tampoco esa es la solución, porque tampoco vas a durar con él. Entonces hay muchas razones equivocadas por las que uno termina casándose y por eso me encantaría que esta vez lograra yo encontrarles a la chica y a los chicos esas preguntas exactas que uno debe de hacer para decir, no, Sani, ¿para qué el intento? No es para mí. Y al escucharte hablar así, y al escucharte hablar así y al conocer tu trayectoria estamos seguros de que tú lo vas a poder lograr, Penélope, y creo que fue un gran acierto con todo el cariño y el respeto, el respeto, perdón, para Carmen Muñoz, quien también se me hace una gran mujer y hizo un gran papel. Creo que fue un gran acierto escogerte a ti para esta segunda temporada. Pues ojalá no te equivoques. Te va a ir muy bien, Penélope, tú tienes un carisma único y de verdad tienes mucha empatía con la gente, porque eres pueblo, eres de la gente. Pues soy normal, como yo digo, siempre le he dicho, no soy más ni menos que nadie. Tengo la gran suerte de que tengo un trabajo que me gusta, me divierte, la gente lo aprecia, y aparte de todo me lo pagan, ¿cómo no voy a estar agradecida con la vida? Claro, ¿tenemos fecha tentativa de inicio? No, por la misma situación en la que estamos viviendo. Estamos esperando primero que nada que se abra el país y luego ver qué tan saludable o qué tan peligroso es ya poder tener gente en el estudio, porque no nada más son los que ves en la televisión, ¿verdad? Son los carógrafos, son los de laude, son mucha gente que tiene que estar ahí metida. Obviamente, desde luego, siempre se toman todas las medidas necesarias, pero tenemos que ver realmente cuándo es el momento exacto para decir, bueno, ahora sí puede venir, porque, por ejemplo, yo que estoy en Venga la Alegría, somos un millón doscientos, pero todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, de dónde venimos y cómo nos estamos cuidando. Pero qué pasa cuando traes personas de fuera, no lo sabes. Entonces tenemos que estar bien seguros de cuándo es un buen momento ya para que, digamos, bueno, con que no se acerquen, con que estén a esta distancia, con que los separemos así, es un buen momento para que empecemos otra vez a hacer la televisión del amor. Eso, eso se me hace extraordinario y esperemos que muy pronto sepamos de esa fecha de inicio, pero lo que es un hecho es que tendremos a Penélope Menchaca uniendo parejas una vez más, como la hemos conocido durante muchos años y creemos que lo hace, bueno, yo creo y estoy seguro que lo hace muy bien en enamorándonos en esta segunda temporada. Todo el éxito del mundo, mi querida Penélope, y será un placer conocerte muy pronto, esperemos que se dé. Gracias, Héctor, y tú al contrario, mil gracias a ti. Que estés muy bien, un excelente día. Seguimos con más aquí en Blog 92.7, porque son las 4 de la tarde y con 50 minutos. Vámonos con música y esto es a cargo de Dana Paola, contigo y J Balvin, Rojo, Blog 92.7.